La siguiente búsqueda después del hombre perfecto es la búsqueda de la fragancia perfecta. Me va bien la menta. Ay, no. Chicas, tengo un amante. Sí, un amante. Alexander Petrovsky. ¿Cuál el anciano? Ay, ¿cómo te atreves? Mi amante no es un anciano. Es inteligente, conocedor y muy sexy. Sí que es sexy. Y mucho. Ayer casi lo hacemos en una banca del parque frente a los niños. ¿Qué te detuvo? Mi decencia. Ah, eso. Eso, y que todavía no estoy lista para un amante. Necesito depilarme el área del bikini. Pues te estás tardando. No te hagas la difícil con un hombre que no se consigue fácil. Pepinos y albahaca, ¿qué tal? ¿Por qué quieres oler a ensalada? No me decido por el aroma. Pero, ¿cómo que no es viejo? Charlotte me envió su fotografía y dije, hola, anciano. Está en los 50, la edad perfecta de los amantes. Es buena edad, ha vivido suficiente y sabe cómo usar el pene. Ah, tienes razón. ¿Dónde viste su fotografía? En internet. Quería que Miranda viera a tu novio en potencia. No es novio, amante. ¿Cuánto tiempo seguirás diciéndolo así? ¿Te molesta que ya tenga un amante? Quizá termine en algo más que tu nuevo amante. Ay, Dios. Ay, no, esto solo terminará en amantilandia. Quizá termine en algo más. ¿Y cómo? La mitad del tiempo. Ni entiendo de lo que habla. No tenemos nada en común y entra y sale de Europa. Es bueno eso. ¿No escuchaste? Solo quiere que entre y salga de ella. Sí, pero de manera menos obvia, ¿no creen? ¿Qué les parece el patchouli? No necesitas algo clásico. Con un toque de neurosis.